El eco es la repetición de un sonido, reflejado de modo tal que se percibe como distinto al originalmente emitido. Defecto eco. Es un movimiento digital que visibiliza la realidad de miles de venezolanos que han sido secuestrados en sus propias casas. A raíz de las manifestaciones violentas llevadas a cabo por menos del 2% de la población. Una anciana de 84 años de edad, llamada Carmen Roldán, falleció luego de presentar síntomas de ahogo producto de los cauchos quemados. La guarimba evitó el traslado de la ambulancia que la llevaría a un centro asistencial para mantenerla con vida. Y CNN no dijo nada. Elvis Rafael Durán de la Rosa, un joven trabajador de 29 años, murió degollado el viernes cuando intentó transitar en su moto por una barricada y fue sorprendido por una guaya tensada de alambre colocada por manifestantes del oposicionismo. Y CNN no dijo nada. Te hablo a ti, que confiaste en una dirigencia y saliste a la calle, pero lamentablemente te llevó a la violencia. ¿Cómo construimos un país con barricadas, con guarimba, coartando el derecho al libre tránsito, a la educación, a la salud? ¿Cómo construimos un país así? Consolables llegaron al lugar donde quedó tendido el cuerpo del joven, quien deja huérfana a una hija de apenas seis años.